...que fue el congresista que en los 90 dirigió los trabajos... Presidió la comisión. Presidió la comisión que elaboró la nueva Constitución en el 93. O sea que tenemos a dos personas, digamos, conocedoras de este asunto. Manuel Benza Fluker. Buenas noches. Bueno, buenas noches a los dos. Buenas noches. Espero que no los hayáis saludado. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una primera ronda muy rápida porque tenemos que ir a una pausa. ¿Cuáles serían las razones por las cuales hay que derogar y cambiar esta Constitución por otra? Varias, pues. Acá está. No sé si la tienes ahí. ¿La Constitución? No me han traído la Constitución. Bueno, toma. Esta es versión... Siempre me traen la Constitución y hoy día que vamos a dar la Constitución, no me han traído la Constitución. Bueno, se la doy. Ahí está. Por varias. Qué bien que ustedes tengan la Constitución en la mano, hombre. Todos los días. Sí, eso lo trabajo con mis alumnos desde hace años. Ya. Claro. La primera vez en San Marcos, cuando hice un curso en Derecho de San Marcos sobre Constitución comparada, 79-93. No te acuerdo, pero ¿por qué hay que cambiar la Constitución? Tengo poco tiempo, poco tiempo. Bien. Porque hay varios artículos que, tanto en estructura del Estado como en régimen económico, como en derechos, deben ser modificados porque son dañinos para el país y para el pueblo peruano. Para la soberanía nacional y para la población, para usted. En el tema, se han dado básicamente las razones económicas. No quieren cambiar el modelo económico. ¿Y qué, por ejemplo, qué cosa hay que cambiar? A ver, acá se dice, y esto es único en el mundo, que lo he estudiado, dice que la inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Igual en Chile. No. ¿Sí? Bueno, te digo, esta es la única. Bueno. Esta es la única, ¿verdad? Ya. Y entonces... ¿Usted quiere que me den más preferencia? Bueno, no, no, no. Más preferencia a lo nuestro. En estructura ninguna dice esto. ¿Por qué? O no dice nada. A ver, mía, si la norteamericana dice esto. ¿Ya? O dicen prioridad a las nacionales. Ya. Cuando tú dices igual trato, ¿cuál es más potente? La extranjera es más potente. Entonces, eso ha devenido en una... Pero si usted quiere que venga inversión, ustedes no quieren que venga inversión. No, no. ¿Quieren que venga inversión? Quiero que venga. Entonces, pues, se tiene que darle igual trato. No le voy a decir, oye, venga, pero no le voy a dar el mismo trato. No, no hables de tema. Pero eso es una cosa elemental. No, no hables de tema, porque eso no es un tema constitucional. Ya. Es un tema de política real. Punto. Entonces, tú trátalo bien a los capitales extranjeros, pero ellos han leído esto mejor que nosotros, ¿ya? Y entonces dicen, ah, por lo tanto, él ofrece el peruano un millón, yo ofrezco tres. Y eso es lo que está pasando con el puerto de Paita o con las líneas, las rutas aéreas del AAN, ¿no? Que ahora son del AAN, que las compraron, pues, ¿no? A raíz de esto. O con, qué sé yo, por ejemplo, tierras con los pescados, ¿no? Con el mar de helado, el padre de Marino y Herra, ¿eh? Bueno, este es un tema, pero este es un tema crucial, ¿eh? Esto tiene que ver con la patria. Bien, ahora, bueno, otro tema clarísimo es que esta es una de las pocas constituciones en el mundo en las cuales el Estado no garantiza la salud y no garantiza la educación. Artículo 11. No dice el Estado garantiza la salud. Dice, en su tono neoliberal, dice, en lo social, el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud. O sea que tú eres libre de tocar el timbre en una clínica privada o en un hospital en el Estado. Solo que el hospital en el Estado está mal administrado, tiene pocos recursos, le faltan camas, te dan cita un mes después, etc. Entonces se va privatizando la salud. Y en la educación, dice artículo 13, no dice el Estado garantiza la educación. No, dice el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Cuando tú y yo estudiábamos en la Católica, había 5 universidades privadas y 32 estatales. Ahora hay 115 universidades privadas que con sus filiales son como 700. O sea, somos el país, con relación a su población, que más universidades privadas tiene. No importa si son buenas o son malas. Hay algunas que son muy buenas, felizmente, gracias a esa ley. Bueno, Miki Torres, rápidamente, por favor, porque tenemos que ir a una pausa. Sí, en realidad, Jaime, permíteme decirte a quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy, que la verdad es que nosotros no podemos darle la espalda a una Constitución que en realidad consolidó la paz. Y Dios generó las oportunidades que el día de hoy tenemos. Nos reinsertó en la economía mundial. Nos hizo atractivos para la inversión tanto nacional como extranjera. Y sobre todo, estabilizó nuestra economía dándonos seguridad y predictibilidad. Todo eso, todo ese tipo de medidas, se han terminado reflejando en una reducción de la pobreza, el 24%. Se ha cuadriplicado el PBI que hemos tenido. Hemos pasado de reservas negativas a tener millonarias reservas. Y además, hemos triplicado la superficie agrícola. Sin mencionar el hecho de que, recordemos que con la anterior Constitución vivimos nosotros una hiperinflación. Entonces, son elementos que a nosotros nos llevan a decir, oigan, esta es una Constitución que verdaderamente, no solamente fue aprobada por los constituyentes, sino de manera democrática a través de un referéndum, en donde le dijimos sí a un desarrollo económico. En donde le dijimos sí a la incorporación de una serie de derechos e instituciones. El AVIAS Data, la acción de cumplimiento, el referéndum, la iniciativa legislativa popular y el desarrollo económico social que nosotros tenemos. Cuando nos dicen, oigan, acá no se ayuda, la Constitución no ve una ayuda a quienes más lo necesitan. Yo discrepo respetuosamente. Nosotros vemos que en la Constitución se señala que el Estado tiene que darle una ayuda a sectores que lo necesitan, como es la MIPE o como es el sector agrario, que está expresamente señalado en nuestra Constitución. Bien, tenemos que ir a una pausa. Acabo de recibir un mensaje que dice que el puerto de Paita lo maneja una empresa peruana, Andino Terminales. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos.